Se acerca la Navidad y para recordar a zaragozanos y visitantes las virtudes y ventajas de comprar en el comercio de proximidad, la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza Ecos pone en marcha Zaragoza Sopinaria. Se trata de una campaña promocional en la que todos los viernes y sábados habrá animación de calle, cupones, descuentos en parkings o rascas con premios, entre muchos otros beneficios, todo para animar a los ciudadanos a que compren en su barrio. Todos nosotros, todo el comercio y servicios de esta ciudad de Zaragoza somos más y más importantes que las grandes superficies, que tenemos igual o mejor oferta que las grandes superficies y que todo ello sin tenerse que mover del domicilio particular de todos nuestros queridos clientes que son ciudadanos a la vez que consumidores. Desde la Federación resaltan la necesidad de poner en valor la oferta comercial y de servicios de Zaragoza, donde hay más de 8.000 establecimientos comerciales que dan trabajo a 45.000 personas en la ciudad. Lo que queremos es invitar a los consumidores zaragozanos, a los ciudadanos, que redescubran sus zonas comerciales, que además que tienen de todo y además tienen de todo para todo tipo de gusto y para todo tipo de bolsillos. Y que además decirle también al consumidor que consumiendo en cercanía va a tener importantes ahorros en tiempo de desplazamiento y en ahorro de costes a la hora de trasladarse a otras zonas comerciales que están alejadas de la ciudad. La campaña se pone en marcha este viernes 2 de noviembre y durará hasta el próximo 4 de enero. Además, desde ECO se va a animar a todos los zaragozanos a que sigan su actividad en las redes sociales a través de su recién estrenado perfil en Facebook y Twitter.